En nuestra región autónoma del Chaco ya estamos comunicados y los alumnos del área dispersa y los alumnos del área urbana ya tienen computadora y nos vamos a comunicar, vamos a hacer una conexión vía internet a través de la empresa nacional Entel con los alumnos de Crevó, pedimos silencio por favor para poder recibir toda esta comunicación de la mejor manera. Muchas gracias. Adelante Johnny. Niños de la Comunidad Crevó, buenos días. ¡Fuerte! 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 En su día 12 de abril, felicidades niñas y niños. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Estamos aquí con nuestro hermano alcalde y todas las autoridades municipales, departamentales, ministros acompañando al alcalde Carlos para empezar a entregar las computadoras a niñas y niños. Las computadoras también han llegado a Crevó. ¡Sí! ¡Muchas felicidades! ¡Un aplauso para el alcalde, los concejales, todas las autoridades! ¡Un aplauso! Querida niña y niños, Tienen que dar una buena utilidad a nuestras computadoras Tienen que dar un buen uso a las computadoras Las computadoras es para estar conectados con Bolivia y con todo el mundo Primera vez, primera vez Desde Acuiba se entregan las computadoras a niñas y a niños Por eso quiero decirles felicidades a ustedes A sus padres, a sus profesores, a todas las autoridades, a los hermanos indígenas Buenayek de esta región Tienen que ustedes aprovechar la computadora para el bien de ustedes De toda la comunidad y toda Bolivia Muchas felicidades y mucha suerte Buenos días señor presidente Buenos días señor presidente Buenos días señor presidente Gracias por el internet Señor presidente, gracias por el internet gratuito Y que todos mis compañeritos del país puedan comunicarse Gracias Especialmente hermoso Nuevamente felicidades, mucha suerte En cualquier momento vamos a visitar a la comunidad crevó Felicidades y mucha suerte Muchísimas gracias Aplausos